¡Buenas noches! ¡Buenas noches! De la misma manera siempre, ¿sí? Siempre uno no se puede cansar de esto Te puedes cansar de cualquier cosa menos de esto Porque de aquí, de aquí es que nosotros vivimos En Él nos movemos Y esto es lo que nos da vida La palabra de gracia es como el alimento, ¿no? Como Jesucristo una vez dijo, no solo de pan vivirá el hombre Dando a entender que hay otro pan que hace falta Que el pan de la palabra del Señor Bueno pues, este viaje a Costa Rica fue todo un éxito Y me alegro mucho por Iván López Un jovencito nuestro que estuvo entre nosotros Pero estaba, mira, observando Y hizo una función allí tremenda Aquello estuvo lleno todos los días Costa Rica entró en otra gloria tremenda Fue un espectáculo lo que se hizo en Costa Rica Todo bien organizado Y tengo que felicitar a Iván López Abiertamente, por todo el mundo Esa es su carta de recomendación Ese seminario que logró hacer allí Ander, me goza que estés aquí Desde el Perú, imagínate Ya la palabra corriendo por allá Estás haciendo mucho escándalo ya Qué bueno Sí, está quedando también de Orlando Y vamos para San Diego ¿Y cuándo es eso, Carlos? Junio Qué bien Así que hay que seguir fortaleciendo Fortaleciendo esas áreas que ya hemos estado Pero que cada vez que vamos se añaden gente nueva Y sigue creciendo la obra por todas partes Gracias, Caridad Bueno, pues Hoy tenemos un tema Un tema bien Bien consolante Consolador El tema es la familia de la fe Así que Cheo estaba hablando de lo de la familia de la fe Así que vamos a hablar Diga la familia de la fe Pues vamos a buscar ahí mismo Donde acabamos de leer para sembrar Vamos ahora A ver lo que el apóstol Pablo Un saludo Internacional Mundialmente A todos los que me están viendo por el internet Así que Los amo mucho Y Y recibo que estén También en su casa En un bolígrafo Una libretita Para que apunten estos versos Ríos Bueno, ya No te vi en Costa Rica Pero quiero saber Porque voy Tengo una fecha para ti Para pasar por Honduras Saludo a todos los pastores Que se reunieron conmigo En Costa Rica Un saludo Y los quiero mucho a todos Vamos a llegar a capítulo 6 El pastor Cheo acabo de leer Donde dice en el verso 9 Dice No nos cansemos pues De hacer el bien Porque a su tiempo Cegaremos Si no desmayamos Así que Según tengamos oportunidad Hagamos bien a todos Y mayormente A los De la familia De la fe Dice ahí A los de la familia De la fe Ahí no dice A la familia López Ahí no dice A la familia Rodríguez Ni Ni la familia de Jesús Ni la familia O sea No es humano La familia de la fe Fue creada por Dios Ya Ahí no hay carne Y no dije apellido Por eso Porque es la familia De la fe En esa familia No hay color De piel No hay blancos Negros Chinos Trigueños Porque es la familia De la fe Estamos hablando Del espíritu Que no tiene color Esa es la familia De la fe Y dice Hebreos capítulo 12 Si quieren Buscar por causa De nuestros amigos Del internet Que ellos quieren saber Si yo hablo Con evidencias Y entonces En Hebreos Capítulo 12 Si pudiéramos Buscar rapidito Hay un detalle De esa familia En el capítulo 12 En el verso 2 Bueno el verso 1 También dice Por tanto Nosotros También Teniendo en derredor Nuestro Tan grande Nube de testigos Esa nube De testigo Es donde está Tu papá Y tu abuelito El que partió Con el señor Que se murió Le llama nube De testigo Porque La familia De la fe Que deja el cuerpo Ya no necesita fe Y entonces Pues partieron Y están En la nube De testigos Testigos quiere decir Que ellos Están viendo La función Aquí en la tierra De los seres humanos Es alentador eso Teniendo en derredor Nuestro Y parece que No están muy lejos No están muy lejos Porque es un mundo Espiritual Que por causa Del ojo físico Que tiene Que tiene un desarrollo Tan pobre No Ahí donde están Los velos Y nosotros No la vemos Bueno nosotros Estamos sentados Juntamente con Cristo En lugares celestiales Y parece que La nube de testigo Está también Ahí cerquita O sea Parece que No es de arriba Es al lado En de alrededor En de alrededor Nuestro Entonces dice aquí Dice Pues todos los ojos Perdón Por tanto Nosotros también Teniendo en de alrededor Nuestro Tan grande Nube De testigos Es una nube Bien grande Porque es que Son millones De millones Dice Despojémonos De todo peso Y del pecado Que nos asedia Y corramos Con paciencia La carrera Que tenemos Por delante Puesto los ojos En Jesús El autor Y que Y consumador De la fe Un día El va A consumar La fe Porque ya no hace falta Cuando esto corrupto Se viste de incorrupto ¿Para qué necesita fe? Si ya la fe Es Entonces El es el autor De la fe Y por eso nos llama La familia De la fe Fíjate que no dice La familia De la ley Porque aquello Era carne Nada más Aquí dice La familia De la fe Porque la familia De la fe Es un pueblo Muy especial Es una congregación De millares De personas Mira lo que dice Ahí mismo En el capítulo 12 Dice Mira la cantidad Que son Verso 22 Del capítulo 12 Hebreo Mira que muchos son Dice Si no que os habéis acercado Al monte de Sion A la ciudad Diga ciudad La ciudad del Dios vivo Jerusalén La celestial No la que está en Asia A la compañía De muchos millares De ángeles Oye Son millares De ángeles Esa nube de testigos Están Son millares De ángeles Que miran La conducta humana Y por eso Este mundo No se ha acabado Por eso Este mundo Todavía Existe Porque la protección El ruego De ellos Al ver Lo que sufre Un ser humano Dice A la congregación De los primogénitos Que están Inscritos En los cielos A Dios El juez De todos A los espíritus De los justos Hechos perfectos A Jesús El mediador Del nuevo pacto Y a la sangre rociada Que habla Mejor Que la de Abel Así que Esto es Una ciudad Espiritual Que Pablo Le llama La familia De la fe Y Dios Fue el autor Y el que Creó Esa fe Para nosotros Poder disfrutarla Ahora Fíjate lo que dice Vamos a ver En el En el capítulo Cuatro De Filipenses A Filipenses Regresemos Varios libritos En el capítulo Cuatro En el verso Tres Dice Así mismo Te ruego A ti Compañero Fiel Que ayudes A estas Que combatieron Juntamente Conmigo En el evangelio Con Clemente También Y los demás Colaboradores Cuyos nombres Los van a escribir En el nombre De la vida Que dice Cuyos nombres Están Donde Escritos Quiere decir Que esta familia De la fe Tiene nombre Lo único Que a ti Te pusieron Un nombre Al Participar De carne Pero esos Nombres Están inscritos En el libro De la vida Están inscritos Antes de tu nacer Porque tu espíritu Tiene nombre Si nosotros Los seres humanos Cuando tenemos Un hijo Le ponemos nombre Tu no lo dejas Así No Y quien es Ese se llama Sin nombre Aun llamándose Sin nombre Le pusiste Sin nombre El nombre Dele sin nombre Pues Dios Todo lo que se hace Aquí en la tierra Es como una sombra De lo que se hizo En el cielo Pues Dios Los creó Espíritus Y los creó A su imagen Y les puso Nombre Y los puso Inscritos En el libro De la vida Y luego Millares Y millares Millones El cogió Y los envió A la tierra Y el planificó Primero les dio ley Por miles de años Dio ley Pero eso no hacía familia Porque en la ley No hay amor En la ley Es ojo por ojo Diente por diente Y nadie podía cumplirla Así que la ley Produce ira No producía familia Pero entonces Cuando vino Jesús Y creó El creador De la fe Entonces el llamó La familia de la fe Y entonces descubrimos Que nosotros somos ángeles Yo le decía Yo le decía A una señora En Ecuador Cuando Perdón En Costa Rica Cuando venía de Cuando venía Que estaba en el aeropuerto Llegué muy temprano Y entonces Comencé a hablar con ella Y ella tenía un ángel Aquí en el pecho Y entonces Yo le dije Que bonito ángel Usted tiene Y me dice Ah y yo tengo su nombre Se llama Maciel Y bueno Ese es desconocido Para mí ese nombre Pero el mío Se llama Gabriel Porque lo leí en la Biblia Y me dice Que interesante Usted cree en los ángeles Y dice Señora Ese es todo mi trabajo Yo trabajo con ángeles Usted trabaja O sea que ese es su trabajo Y dice Si Yo trabajo con ángeles Lo que pasa es que son ángeles Vestidos de carne Dice ¿Cómo vestidos de carne? Porque usted no sabe Que usted es un ángel Lo que pasa es que ella no ha llegado a la familia Ella está en estado de orfandad Está en estado de orfandad Porque ella no conoce El trabajo de nosotros Es traerlos a la congregación De los espíritus justos Hechos perfectos Para que ellos participen De la familia de la fe Esto es lo más grande que hay La familia de la fe Bueno y fíjate Para información De nuestra bendecida familia Que todavía no ha llegado A tocar las puertas No se han reconciliado Porque ya están perdonados Aún los que no han llegado A la familia de la fe Mundialmente en el ministerio Presidente Gracias Ya ellos tienen reservaciones En la mesa Ya hay comida para ellos Hay camas Bueno papá los está esperando Son mis hijos Imagínate A mí me hicieron padres De esa familia O sea el padre Le necesitó un padre físico Acá Y me hizo padre Yo estoy esperando Que lleguen Para darle alimento Imagínate ¿Tú sabes cómo están? Están como el hijo pro Digo tú tienes memoria Que el padre Se quedó uno adentro Que parece que no era De la familia de la fe Porque le molestó Cuando vino su hermanito Y entonces cuando vino Le tenía comida Anillo Vestimenta Y el padre No solo lo estaba esperando Sino que se asomaba Por el camino así Siempre Oye cuando llegará Y pasaban los meses Y él por allá Comiendo al gato Va sufriendo Y él Él cuando veía así En el camino Cualquier persona Que venía Y se quedaba así Horas y horas Y qué pena Todavía no he llegado Pues así estoy yo Esperando que vengan Los que están en orfandad Ah Están en orfandad Haciendo cositas malas Y otros religiosamente En sinagoga Están ¿Cómo fue que le llamamos La semana pasada? En las guarderías Están porque Si porque si están en ley Mira La familia de la fe Tiene que estar en fe En fe y para fe Porque si están en ley Dice Galatas 5.4 Dice Los que por la ley Os justificáis De la gracia Habéis caído Se desligaron de Cristo Entonces si están Desligados de Cristo Pues están en un estado De orfandad Todo el sistema Protestante Por todas partes Del mundo Son La familia Pero no han encontrado A su padre Están en un estado De orfandad Porque hasta que Usted no encuentre Esta información Que nosotros estamos Hablando aquí ¿Estás huérfano? ¿Tú no crees? Bueno ¿Cómo tú te sentías? ¿Tú que llevabas 15, 20 años Tú estabas huérfano Porque tú no sabías Número uno Tú no sabías Que tú eras un espíritu Vestido de carne Mira Míralo ahí Vamos a Hebreos 2.14 Que son versos Desconocidos Desconocidos Para los que están En estado de orfandad Nosotros ya lo sabemos Pero tenemos que leerlo aquí Mira lo que dice aquí A esos que le pusieron nombres Antes de la fundación del mundo Mira lo que dice Versos 14 Dice Así que Por cuanto los hijos Participaron de carne ¿Y qué? Entonces Antes de participar De carne y sangre Eran hijos ¿Verdad? Pero no tenían Carne y sangre Lo que sucede Es que a todos los ángeles Que Dios envía Él les llama hijos Porque al participar De carne Si ahora mismo Un ángel Que nunca participó De carne Siempre se quedó ángel Pero un ángel Que es enviado Al vientre de una mujer Entonces A ese ángel Hay que llamarle hijo Cambia de posición Es como tú Tú eras hijo Te casaste Y fuiste padre Fuiste padre Tu fuiste así Y cambiaste abuelo ¿Viste? Y tienes un montón De posiciones Y eres el mismo Pues un ángel Que participa de carne Ya no se llama ángel Se llama hijo ¿Helo? Sí Oye ¿Y tú sabes Que esos ángeles Son enviados? Y es interesante Como Dios lo envía Me preguntaba una señora Pero no Yo soy Yo nací en 1952 Ahí es que está Mi comienzo Ahí Dios me formó Completito Y dice No Ahí Dios Le formó su carne Su espíritu Fue formado Miles de años Y dice ¿Cómo yo llegué a mi mamá? Y dice Pues va Señora Vamos a buscar Isaías 44 ¿Verdad? Porque todo tiene un origen Vamos al viejo pacto Donde nos dan Donde Isaías El profeta Predilecto de Pablo Por eso Pablo Lo mencionaba tanto En el Evangelio En el verso Cuarenta Perdón Capítulo cuarenta y seis Mira de donde vienen Y como llegan Diga a la familia De la fe De la familia De la familia Una vez Isaías tuvo que hablar así En el verso tres Mira Dice Oídme O casa de Jacob Y todo el resto De la casa de Israel Ahí estamos todos ¿Sí? Dice Los que sois traídos Por mí Desde el vientre Los que sois traídos ¿Por quién? Por Dios ¿Y cómo Dios los trae? Por el vientre Los mete en un vientre Ese Dios Tiene unas ecuaciones Ahí que yo no entiendo ¿Viste? Él coge Acuesto a una mujer Con un hombre Se conocen Tienen relaciones Y entonces de momento Se forma Se forma El comienzo El embrión ¿Verdad? Y entonces ahí viene Un ángel Muy especializado Y envía Un espíritu Lo trae En la misma forma Que hizo con Adán ¿Qué hizo con Adán? Pues Sofló y sopló Formó un muñeco Porque como no había mujer Para formarlo Ni hombre Pues él tenía que formar El muñeco Él personalmente Cogió del polvo de la tierra Formó el muñeco Y dijo ¿Cómo meto ese espíritu ahí? ¿Qué mejor que soplando? Y sopló Dios Aliento de vida Y de momento El hombre se levantó Pero ahora no Ahora tenemos hombres y mujeres Y Dios no tiene ya Que estar soplando Los otros se atabaron Aquí hay mucha gente Soplando por ello Ya no hay que soplar Y entonces Mira lo que dice Mira Mira lo que dice Oídme O casa de Jacob Y todo el resto De la casa de Israel Los que sois traídos Por el hombre Por mí Desde el vientre Los que sois llevados Desde la matriz Esos son los predestinados Y los elegidos Los que sois llevados Mira Y pueden estar sufriendo Pueden estar pasando En una cárcel por allá Pero soy llevado Y se pueden portar mal Pero soy traído por mí Como bien Los que Porque hay unos Que no son traídos por él Que son simientes Malas Son vasos de vida Preparados para destrucción Pero los que sois traídos por mí Oye Mira lo que dice Mira Dice Los que sois traídos por mí Desde el vientre Los que sois llevados De la matriz Hasta la vejez yo mismo Y hasta las carnes Lo soportaré Yo Yo hice Yo llevaré Yo soportaré Y guardaré Fíjate que él sabe Que él vistió de carne Ese abuelo tuyo Y también que se ha portado contigo Oye Ese hombre Ese hombre Esa mujer Esos padres Ese gobierno Esas personas Que te han hecho sufrir tanto Dios dice Mira A ese Lo traje yo Y a ese Lo soporto Yo hice Yo fui el que lo metí En el problema ese De carne Por eso se porta tan mal Porque Por causa de todo lo que ha pasado Pero yo lo soporto Hasta la carne ¿Y qué te importa? Por eso es que la familia de la fe Es tremenda Porque la familia de la fe Son espíritus Diga espíritus Sí Es eso lo cree todo el mundo Mira Cuando se muere alguien Le hacen una misa Y que porque su espíritu Se fue para allí Que para Para el purgatorio Pues aunque sea Creen que hay espíritu Lo que pasa es que ellos No saben las ciencias De que yo estoy hablando Cómo llegan Cómo Dios los trae Hay ignorancia El mundo está lleno de ignorancia Tú no ves que están huérfanas Un niño huérfano No recibe educación Por eso tenemos que traerlo Acá a la casa Para que coma Hay que ponerle anillo Vestirlo Darle educación Para que sepa Y respete Lo que es la familia de la fe Así que Lo que te ha sucedido A ti es algo maravilloso Llegaste a la casa Eso le pasó al pródigo Que llegó a la casa Y entonces Cuando el papá lo vio Hizo una fiesta Mató el cabro Grande Los que han leído La parábola Del hijo pródigo Porque él Estaba comiendo Algarrobas Estaba comiendo De la comida De los cerdos Y cayó en cuenta Y cayó en cuenta Diga cayó en cuenta Y se volvió en sí Y dice que el pródigo dijo Oye pero Chico en la casa De mi padre Tan cómodo Que era allí Tan calientito La frisa La almohada Yo tenía de todito Y aquí durmiendo Con los cerdos Y tenía mi comidita Calientita al día Y ahora estoy comiendo Algarrobas Y parece que él dijo Volveré Voy a volver a casa Y dice Volveré Quien sabe Es más Le voy a decir a mi papá Que si me trata Como uno de los jornaleros Yo me conformo No tiene que darme todo Si yo he fallado Oye que bueno Cuando tú reconoces Que tú te has portado mal Dice yo he fallado Yo lo he hecho mal Voy Aunque sea Tiene misericordia Pero es mejor que esto Esta algarroba Que hay aquí Y lo que él no se imaginaba Era que papá Lo estaba esperando Con fiesta Porque los papás Son así Digo Los verdaderos padres ¿Ah? El padre que ama Pues entonces Lo estaba esperando Con una fiesta Y entonces El problema fue El bandidito Que se quedó Dentro de la casa El hermano El hermano Enseguida se molestó Dijo Oye ¿Qué pasa? Pero Empezó a hablar Con la gente Fuera No delante del papá Primero comenzó A murmurar En la casa Dijo Chico Tú sabes Yo Tantos años Que yo llevo aquí Yo no hago nada malo Yo siempre estoy aquí Y mi papá Nunca me ha matado Un cabrito Para yo gozármelo Con los amigos Y entonces Sucede Que cuando llega El bandidito Todo Maloliente Y Chacho Imagínate como venía Si se acostaba Con los cerdos Lo que traía Era Imagínate Así Hubieron que Lavarlo Con una manguera Antes de entrar Pero Fíjate el problema El problema es Que A él lo recibieron Con pompas Y platillos Y el que estaba Dentro Se molestó Tenía rencor Y entonces ¿Sabes lo que le dijo? Le dije ¿Por qué tú no has Finalmente Llegó donde el papá Y le dice ¿Por qué tú no has Matado ni un cabrito Para mí? Y este hombre Que ha desperdiciado Todos los bienes La herencia Que tú le dices Y yo que estoy aquí Sin hacer mal Y tú no me das nada Para mis amigos Y entonces el papá Le dijo Oye pero La verdad que tú No tienes comunión Conmigo La verdad que tú No estás al tanto De mi actitud Y como yo soy Porque yo no tenía Que darte Tú lo cogías Y lo matabas Y hacía fiesta Pero ese Ese tipo Del religioso El religioso Siempre está Como yo hice Merezco Como yo me porté bien Dios se porta bien Pero acá es diferente Con la familia de la fe Dios está obligado A portarse bien contigo ¿Tú sabes por qué? Porque él dijo Yo hice Yo fui el problema Que los metí Ustedes en esa carne Por eso es que Él quiere comunicarnos El evangelio Tú no ves que Cuando tú conoces El evangelio Dios dice Ahora me siento Que me cubrí Tú sabes Por haberlo Como él fue Él fue el que hizo Él fue el que te metió En carne Este es el peor Estado de creación Fíjate que Dios dice Que a nadie Conoce según la carne Porque eso no sirve Este es el peor Estado de creación Por eso nosotros Gemimos el revestido Oye yo estoy esperando Que este año Si este mismo año Me cambiaran este cuerpo Oye que maravilloso Sería eso Simple que este evangelio Causa en ti Que tú esperes eso Y ya yo estoy En esperanza de eso Porque imagínate Yo me voy a cansar De tantos calqueos Ya yo no encuentro De que más hablar Tú sabes todos los temas Que hay Oye Imagínate Tú sabes Llega el momento En que papá dice Oye dame un reposo Tú sabes Pero cuando lleguemos A la plenitud Del conocimiento A la estatura Dios no va a tener La alternativa Hay que vestir A la familia de la fe Hay que estar en fe Si estás en ley No te peines Que no vas No te vistas Que no vas Si es necesario Vamos a ver Ahora que ya Hemos leído eso Vamos a ver En hebreos Volvemos a hebreos Porque hebreos Es el libro De los ángeles El libro De la familia De la fe Uno de los mejores libros En hebreos Capítulo 12 Mira lo que dice En el verso 2 Volvemos de nuevo Al verso 2 2 12-2 Los que toman nota Estamos haciendo aquí Un repaso del edificio Un repaso de clasecitas Que hemos tenido Pero las estamos uniendo Para considerar Lo que es La verdadera familia La familia de la fe Por eso es que Pablo dice Que hagamos bien Mayormente A los de la familia De la fe Tu no ves que Cuando tu ayudas A los de la familia De la fe Tu no pierdes nada Tu estas invirtiendo Yo me paso invirtiendo Todos estos años Todo lo que llega A mis manos Yo lo paso A la familia De la fe Si Pablo me lo dice Mayormente A los de la familia De la fe Porque ahí Los ángeles Están observando Los ángeles Son Los que ya partieron De este cuerpo Son testigos Una nube grande Y entonces Cuando ellos ven Que no somos tacaños Y que no Que no estamos amontonando Que nos duele La necesidad De los demás Pues entonces Ellos son testigos Y dicen Mira Ángeles A los ángeles Que sirven Tienen que suplirle A ese hombre Que no le falte nada Mira Que manténganlo Sano Que nunca A los hijos Les falte Que nunca Les falte Para la renta Porque Dios a veces Toma un tiempito Una disciplina ¿Verdad? Pero Porque mira Lo que dice aquí Hablando de eso Verso 2 12-2 Puesto los ojos En Jesús El autor Y consumador De la fe El cual Por el gozo Puesto delante De él Sufrió la cruz ¿Por qué fue un gozo? Porque Él estaba rescatando Los espíritus Que él mismo metió En este infierno De carne Fue un gozo Morir Por eso cuando Pedro Le dijo Maestro bueno No vayas a la cruz Y yo cabezón Apártate de mí Satanás Se me queda la familia De la fe Metida en carne Él tenía que Fue un gozo Puesto para él Por eso es que Él dijo Mira a mí nadie Me quita la vida Es que yo la pongo Porque yo sé Los negocios Que estoy haciendo Estoy haciendo El mejor negocio Del mundo Estoy rescatando Mis espíritus Está destruyendo El poder de la muerte Dice El verso El verso 3 Considerad Aquel que sufrió Tal contradicción De pecadores Contra sí mismo Para que vuestro ánimo No se canse Hasta desmayar Porque aún No habéis resistido Hasta la sangre Combatiendo Contra el pecado Y habéis ya olvidado La exhortación Que como a hijos Se os dirige Diciendo Hijo mío No menosprecies La disciplina Del Señor No desmayes Cuando eres reprendido Por él Porque el Señor Al que ama Disciplina Y azota Y azota Todo aquel Que recibe Por hijo Si soportáis La disciplina Dios Los trata Como a hijos Porque Que hijo Es aquel A quien el padre No disciplina Pero si se os deja Sin disciplina De la cual Todos han sido Participantes Entonces soy Bastardo Y no hijos Por eso Es que tú Estás en esta disciplina Porque tú No eres bastardo Tú eres un hijo De Dios El que nos recibe Mira El que nos reciba Las instrucciones De este evangelio Que yo Y tú Predica Es bastardo Digo Por un tiempito Uno los deja Y los deja Pasa un año Dos años Oye Pero cuando ya han oído Y siguen rechazando Es que no son hijos Porque tú necesitas Estas instrucciones Que yo te estoy hablando Tú las necesitas Porque Esta es la disciplina Disciplina No es que te va a caer a golpe Disciplina es orientarte A decirte Quien tú eres Como un padre Disciplina A los hijos Con un palo en la mano No Primero le dicen Mira mi amorcito Yo tengo unas metas Para ti Yo quiero esto Yo quiero esto Te voy a ayudar en esto Entonces el hijo Comienza a ver Las metas Y esa es la disciplina Disciplina no es Caerle a golpe A grito El padre que sabe disciplinar No le grita a los hijos Habla con ellos Cuando yo Fui educado Con esta palabra Así Yo nunca Yo nunca Le di a mis hijos Nunca Y yo estoy de testigo Nunca Ni a gritos Tampoco Siempre Disciplinando O sea Enseñando Porque el padre Es disciplina Corrige Y eso Mira eso Trabaja Y dice Muchacho No hace Más así en televisión Hello Y perder Y perder El sábado Al ver una película Que voy a ver Con mis amigos Muchacho Entonces En vez de golpe Disciplina ¿Cómo hace Dios ¿Cómo hace Dios contigo? Dios te priva a ti De cosas ¿Tú no lo sabes? Ah Dios te priva a ti De muchas cositas Dice Está muy Esta ovejita Está muy brincona Vamos Y te disciplina Y de momento Tú pudiendo Haber prosperado Seis meses antes Que sigue ahí El muchachito Que está por allá El joven Que tú Lo disciplina Si tú Le has gritado Y le has dado golpe Y le has llamado Cuanto nombre hay Pues no lo culpe Pero si tú Has tratado bien Y el muchacho Sigue empeorando Empeorando Pues entonces Dios tiene su forma De tratar con ellos Lo único que Dios Lo hace con amor Porque El vínculo perfecto Es amor No es con odio Nunca hay un propósito De lastimar Y destruir Pero Dios Trata con sus hijos Bueno dice Que todos hemos sido Participantes Dios trata con ancianos Con pelos blancos Pelos negros Pelos rubios Verdes De todo Él trata Pero Él A sus hijos No los ha abandonado Todo Todo lo que Él Trajo por el vientre Y por la matriz Nunca están abandonados Dios va a tratar Con ellos ¿Cuántos se han sentido Atendidos por papá? Hoy Dios Yo nunca pienso Que nunca Dios Me ha dejado Yo siempre he visto Lo que sucede Que hay que entender El espíritu Y entonces El idioma de Dios Está escrito En catorce libros Entonces si tú aprendes El idioma Catorce libritos Con una novela Tardas más Mira yo veo a esa gente En los aviones Con unos clases Novelones así de grandes Y yo no me explico Como esa gente Y a veces Lo marcan Con un marcado Y dicen Mira ya lleva la mitad Casi tres cuartas partes Yo no puedo leer Yo nunca he leído Una novela Es el evangelio Y he tardado leyendo Porque yo antes Leí un capítulo Y cuando iba al otro Se me olvidaba el primero Porque no tenía concentración De hecho yo no leo Más de tres versos O cuatro No puedo Imagínate Leerme yo una novela Así que de Corintia Eso no tiene fin Los catorce libros Que yo te digo Mira Los que saben leer rápido Que tienen esa habilidad Que son talentosos Eso tú lo lees en media hora Esas catorce pístolas Pues imagínate Que algunos tienen cinco capítulos Que eso Imagínate Un abriseral De ojo Filemón Una página Tito Otra Una página Imagínate Dos libros Ya tienes dos Pero tú te lees Esas catorce pístolas Esa es la mente de Cristo Por eso es que Pablo dice Más nosotros Tenemos la mente de Cristo Si tú lees catorce pístolas Y te las metes Y las grabas Trata de De grabar Te las aprendes Si las escribes Te las aprendes Tú no habías visto a mí Cuando digo Busquemos a Filemón Busquemos esto Busquemos Yo hago mis apuntes Pero a veces Todo es de memoria Porque ya eso está Tú lo vas metiendo Año tras año Hasta que se forma La mente de Cristo Te pueden quitar la Biblia Y quemarla Que ya tú la tienes aquí Hay gente que se cree Que llevándola Por todos los aeropuertos Ese sí que es bueno No, si no es necesario Tenerla aquí Tenerla acá De hecho Esto no da buena suerte Tener una Biblia En el brazo ¿Tú te crees Que yo ando Con una Biblia En los aeropuertos Muchachos Yo me avergüenzo De ese libro Ay pastor Lo que usted ha dicho Pues si es que Hay tan malos ejemplos De la gente Que haga este libro Que me van a confundir Con uno de ellos Y yo prefiero No cargar esto Imagínate Esos evangelistas Pidiones Que se pasan pidiendo Por la televisión Y se pasan criticando Y mandando a la gente Para el infierno No saben lo que es Un hijo de Dios Como una persona Que su nombre Está escrito En el libro de la vida Que Dios lo trae Por el bien Y ahora se va a perder Mira creen Que la salvación Se pierde Y que el diablo Y que se lo va a llevar ¿Cómo? ¿En qué cabeza cabe Que un padre A su hijo Lo envía aquí a la tierra Y ahora el diablo Se lo llevó ¿Qué clase padre es ese? Eso es un padre Irresponsable Si Dios es así Entonces yo no conozco a Dios El Dios que yo conozco Es un Dios responsable Que si envía a su hijo A tal lado Ahí le garantiza Aunque se corte mal Lo disciplina Lo corrige Lo azota Pero perderlo ¿No? ¿Cómo lo va a perder? Él dice Mis ovejas Yo las llamo Yo las conozco Y yo Las tengo en mi mano Y nadie las arrebató ¿Cómo las van a arrebatar De su mano? Mira muchachos Por eso es que yo te digo Que todo ese sistema Corrupto protestante Que siempre están hablando Del diablo Y que te vas a perder En el infierno ¿Tú te crees Que yo creo en eso? ¿Tú te crees Que esos son verdaderos maestros? Esos son lobos Vestidos de ovejas Que están Lo que hacen Es trasquilando Las ovejitas En vez de peinarles Esa lana Que la tienen Toda llena De tantas cosas En el mundo En vez de traerlas Acá para el beauty parlor Este es el salón De belleza Aquí Donde Oye La acogimos Yo no sé Cómo esa gente Se atraen Llamarse Iglesia cristiana Iglesia cristiana Montedección Iglesia es la Jerusalén celestial Iglesia Aquello Esto Tienen 20 mil nombres Ay no les hable de gracia Porque gracia Los asusta Tú no ves que gracia Es el carácter De Dios Por eso Porque tú crees Que este ministerio Se llama Creciendo en gracia No se llama Crecí en gracia Es creciendo Porque esto Mira Esto va así Es un crecimiento Esto no termina En la religión Es cuadrado Y ya Te aprendiste las normas Y ahí te quedaste Congelado Con la carne Mancillada Congelada Que no hay crecimiento Ahí no hay vida Ahí lo que hay es señalamiento Ahí lo que hay es Crítica Aquello Atropello Quítate tú Para ponerme yo Primero yo Segundo yo Eso no En la familia En una familia No se puede vivir así Y si esta es la familia De la fe Tienen que haber Normas familiares Tú no crees Aquí no Aquí tenemos un padre Que nos disciplina Que nos corrige Fíjate que ahora mismo Yo estoy haciendo El papel de él En el aspecto Cómo es que él te disciplina Te corrige Y te azonda Con qué él lo hace Dándote información Primero te dice De dónde viene Entonces luego te dice Quién eres Dónde está Y luego te dice Para dónde va Bueno si Jacob los vio En un sueño En una escalera Dijo que vio ángeles Que bajaban Y subían Todo lo que viene Del cielo Retorna al cielo Nada Se queda a mitad De camino Aquí El pasaje Ir y vuelta No te dejan Del cielo No te dejan Bajar sin vuelta Hay países Que tú no puedes ir Si no tienes Ir y vuelta Si no tienes Visa de ese país Y compras Unida Porque dijeron Que te pagaban Allí al regreso Y dicen No Usted me consigue La ida y da vuelta Ahora Si no no se monta En el avión Y en primera clase Y bien atendido Y mira Y en este viaje No hay estrellamientos Y nada Aquí los aviones No se caen Son Son ovnis Tú los has visto Por ahí andando vuelta Que la gente Los ve por ahí Y se cree que son Ceres de otro planeta Son ángeles Que andan paseando En carritos Carros Marca triunfo Te recuerda Que él lo dijo Pablo dice Que él siempre Nos lleva en triunfo Pues esa será La marca De esos caros Porque Muchacho Dí a la familia De la fe Hermano Esto no es cualquier cosa Mira Aquí donde tú Vienes a recibir Tratamiento Tú no necesitas Psicología Tú no necesitas Ni psiquiatra Tú no necesitas Con esto Con esta información Que nosotros Te damos aquí De momento Tu espíritu Empieza A sentirse Realizado Y dice Yo me creía Que yo era Un pedazo de carne Por allí De Puerto Rico De Honduras No, no, no Yo no soy Pedazo de carne Yo soy un espíritu Que Dios envió Tengo mi nombre Escrito En el libro de la vida Es más Dile a papá Que un día Te diga Cuál es ese nombre Ahora Dios sueña Con él Pero quizá No lo entienda Porque te lo puede dar En idioma Angélica Porque fíjate Que todos los espíritus Tienen su idioma Pablo dijo Si yo hablar En lengua humana O angélica Tu espíritu A menos que tú seas Un muchacho O sea Un espíritu Sordomudo Yo no sé Si Dios creó Espíritu Sordomudo Ángeles Sordomudos Pero usted tiene Un idioma Y se regocija Ay padre Vamos hebreos Bueno No estamos en hebreos Y de ahí De ese libro Ahora si que comenzaron Las instrucciones Ese libro Está lleno Mira lo que dice Hebreos capítulo 11 De esa familia Vamos a leer Vamos a leer El verso El verso 11 11 9 9 en adelante Dice No no El 11 Perdón 11 11 Dice Por la fe También la misma Sara Siendo estéril Recibió fuerza Para concebir Y dio a luz Aún fuera del tiempo De la edad Porque creyó Que era fiel Quien lo había prometido Por lo cual También de uno De uno Por lo cual También De uno Y ese ya casi muerto Salieron como las estrellas Del cielo En multitud Y como la arena Innumerable Que está A la orilla del mar Conforme a la fe Murieron todos estos Sin haber recibido Lo prometido Sino mirándolo De lejos Y creyéndolo Saludándolo Y confesando Que eran extranjeros Y que Eran que Extranjeros Y peregrinos Tu no eres de esta tierra Por eso en Filipenses 3.20 Dice Hermano Nuestra ciudadanía Está donde En los cielos Lo dice Pablo Filipenses 3.20 Para los que están tomando Notas en el internet Nuestra ciudadanía Hay gente que dicen eso Hay gente que dicen Hermano Nuestra ciudadanía Está en los cielos Pero entonces Caminan como si fueran De aquí de la tierra Dicen No, no Mi ciudadanía Está en Colombia Mi ciudadanía Está Esa es la carne Chico La ciudad es tu carne Pero la familia De la fe Viene de un solo lugar Es un solo pasaporte Que no caduca Y ahí vas a volver Sea que te mueras Sea que te mueras En un accidente Sea que te vayas Con el Señor Cuando sea Pero usted Regresa De donde salió Y cuando Partes de este cuerpo Inmediatamente Ahí te encuentras Un angelazo De eso Un rafale Que te dice Bienvenido A tu verdadera ciudadanía Por eso es que Pablo hablando De esa ciudadanía Decía Muchachos Para mi El morir Es ganancia Mira Tiene que estar bien loco Para decir eso Hay gente que están Apegados aquí A la vida A los muchachos Que les duele una uña Y van al médico Yo conocí Yo trabajé Con un hombre En Massachusetts Que se llamó Porque ya se fue Tim Sullivan Y era Era un vendedor Era un vendedor Millonario De los más Que vendía En la compañía Y yo no me quedé Atrás Yo era el tercero Pero él De 33 vendedores Habían 3 millonarios Que siempre pasaban De un millón Las primas Yo era vendedor De seguro Pero él Tim era Olvidate Y un hombre Disciplinado Se levantaba a las 5 Corría 3 millas Una vez fuimos A un seminario Y nos quedamos En un hotel Por ahí En un avión Y entonces Nos levantamos Como a las 6 Y no aparecía Cuando miraba Por la ventana Y yo guiando Aún en el frío Por allá Metido Estaba Porque un hombre Bien disciplinado Y me contaba Dick Testa Un italiano Que trabajaba con nosotros Me dijo Un muchacho José Tim Tim Sullivan Mira Un dolor Un latidito así Oye Ven acá Que pasa con el dedo Cualquier movimiento Un día Amaneció muerto Con todo lo que se cuidaba Porque es que Sus metas Estaban en carne Y todos los que tienen Puesto la vida En la carne Tú eres extranjero Peregrino Tú eres ciudadano del cielo Y tienes que ir pensando así Eres de la familia De la fe Tienes que estar pensando así Mira lo que dice El verso 14 Porque los que esto dicen Claramente Dan a entender Que buscan una patria Pues si hubiesen Estado pensando En aquella De donde salieron Ciertamente Tenían tiempo De volver Pero anhelaban Una mejor Diga mejor Esto es celestial Diga celestial Por lo cual Dios no se avergüenza Hello Oye Dios no se avergüenza De llamarse Dios de ellos Hello Porque les ha preparado Una ciudad Les ha preparado Una ciudad Hello Oye Mira Y mira quien la construye Mira Mira el verso Donde esta el verso 10 11 10 Regresamos Porque esperaba la ciudad Que tiene fundamentos Cuyo arquitecto Y constructor Es Dios Arquitecto Y constructor Es una ciudad espiritual Y por eso estamos hablando De esa ciudad Ahora Porque la estamos Construyendo La estamos construyendo Mira aquí En tu cabecita En tu mente Hello En tu mente Sinónimo De espíritu Y esto es lo que da vida Esto es Cuando tu te metes Esta información Por tu cabecita Así Que entra Entonces tu vida Empieza Oye Que me pasa Que me siento mejor Se me fue tal dolor Se me fue aquello Pues seguro Tu no ves Que tu has estado Recibiendo mala información Y eso causa molestia Causa Hay gente que viene En este ministerio Y sin nadie tocarlo De momento Sus vidas Empiezan a rejuvenecer Se les va el desánimo Se levantan por la mañana Con fuerza Porque la información Que reciben Tu no ves Que la fe Es Por el oído Decía Toledo La semana pasada Apóstol Ya yo no leo la Biblia Y digo Oye Toledo Chico Pero no digas eso Que tu sabes Que tenemos mucha persecución Y ahora decir Que tu no lees la Biblia Bueno pero es que La fe no es por el leer Es por el oír Así Para que yo voy a leer Yo lo escucho a usted Y me sale fe Que bandido Este Toledo La fe no es por el leer Es por el oír Así que eso quiere decir Que la fe llega Cuando Dios envía Al arquitecto A hablarte Y de momento Lo oye Y te llegó la fe Ay padre Que cosa Oye Como va el tiempo Va bien Porque todavía Nos faltan Unas cositas aquí Hebreos 13 Oye Hemos viajado ahí Por todos esos capítulos Hebreos 13 Vamos a leer Del verso 7 En adelante Fíjate Esa familia De la fe Tiene pastores Tiene pastores Y te manda a ti Como congregación Allá en la ciudad Donde tú me estás escuchando En cada lugar Dios necesita Fíjate Yo soy pastor De pastores Por eso yo siempre Tenía sueños Con una iglesia Que no tenía paredes Y siempre que yo Tenía un sueño Con la iglesia Miraba así Y el fin no lo veía Una vez Marta Pino Que la extraño tanto Una vez me dijo Apóstol Tuve un sueño Que Que era una clase Iglesia Tan inmensa Inmensa Y que no se podía Juntar las multitudes Y es que Yo soy pastor De la iglesia No de esta De la Porque esta no es la iglesia Esta es parte De la iglesia Mundialmente Que está por todas partes Y entonces Que pasa Que cuando los pastores Me calcan Es lo mismo Que si yo estuviera Pastoreando Lo único que lo dicen Con la voz de ellos Con la voz de ellos Pero es lo mismo El calcado Hace que sea Un pastor Con una sola iglesia El que no calca No está pastoreando La iglesia Del señor Está pastoreando Una diversidad De un grupo Hay que entrar En el calcado Para que sea iglesia Y entonces Dice aquí Que esa iglesia Necesita líderes locales Que son los pastores Mira lo que dice El verso 7 Acordado de vuestros pastores Que os hablaron La palabra de Dios Considerad Cuál haya sido El resultado De su conducta Oye Tienen conducta E imitar Que su fe Y el problema Es que de tal palo Si el pastor Sale Débil No Débil somos todos Pero si no tiene Proceder doctrinal Y no Se guarda Pues entonces Tiene una congregación Flaca Porque aquí Es Cual sacerdote La congregación Entonces Si el pastor Dice Considerar Como quien dice No todas las conductas Son iguales Considerar La conducta De ese pastor E imitar Su fe Entonces dice Dice Jesucristo El verso 8 Jesucristo Es el mismo ayer Y hoy Y por los ciclos Fíjate Ahí te está hablando Ayer Antes de la fundación Del mundo Y hoy Ese hoy Es hoy Porque el no tiene Calendario Ni reloj O sea El es siempre el mismo El fue ayer Hoy fue escrito Hace dos mil años Pues cuando tu lo leías Dos mil años atrás Era hoy Y lo leíste ayer Y era hoy Y lo lees hoy Y es hoy Mañana es hoy Porque el vive En un eterno hoy Así es la ciudad Esa que estaban buscando Tu no ves que aquí Es un problema Aquí tu Tienes que estar Mirando el calendario Y el reloj Y todo el mundo Pero en esa ciudad Que nos están fabricando Se acabaron los calendarios Se acabaron los reloj Se acaba todo Es un eterno gozo Es una cosa Pablo dijo Que es una 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 Inescrutable Una cosa Bueno es lo que Ha soñado todo el mundo Y nosotros Estamos haciendo historia Con esas noticias Imagínate A gente Por eso es que nosotros Hacemos a la gente feliz Porque los colocamos Los disciplinamos Les enseñamos A considerar A sembrar Por este evangelio A sufrir Por este evangelio Les enseñamos A la gente Y mira Vale la pena Que no hayas botado Tu juventud En esta forma Vale la pena Que hayas soportado Vale la pena Que te negate Vale la pena Porque es que Estás sembrando Para un reino No Vuestro trabajo En el Señor No es en vano Dice Pablo Entonces mira Lo que dice El otro verso Dice No se deje llevar De doctrinas diversas Y extrañas Uff Te saca de la familia De la fe Mira Dice Porque buena cosa Es afirmar el corazón Con la gracia No con vianda Esa es la ley Moisés Que siempre están prohibiendo No comas esto el viernes No comas aquello Mira ten cuidado Que el cerdo es inmundo Aunque comen jamón Pero no comen cerdo Y el jamón sale del cerdo Entonces Y siempre están prohibiendo No que el viernes No se come esto Que el sábado aquello No que no se puede No Que hoy es día de ceniza Y hoy es día aquello Hoy es día de San Alejo Y hoy es día de esto Hoy es día de los muertos Hoy es día Y siempre están guardando tonterías Esos son diversas Doctrinas extrañas Afirma tu corazón En gracia Porque la gracia Es el alimento De tu espíritu Lo que tu oyes Que verifica tu vida Tiene que salir De todos esos rudimentos Religiosos Que te sacan De la familia De la fe Dice Dice Porque buena cosa Es afirmar El corazón Con la gracia No con vianda Dice que nunca aprovecharon A los que se han ocupado De ella Toda esa gente Del viejo testamento Moisés Con todos los profetas Por más que se guardaron Nunca les aprovechó Para nada Todos esos mandamientos Provisiones Ayuno Astinencia Duro trato Duro trato del cuerpo Caminar con las rodillas Castigar el cuerpo Hasta sangrar Nunca les aprovechó Para nada Tienes que afirmar El corazón Con gracia Dice Tenemos un altar Del cual no tienen Derecho de comer Los que sirven Al tabernáculo Porque los cuerpos De aquellos animales Cuya sangre A causa del pecado Es introducida En el santuario Por el sumo sacerdote Son quemados Fuera del campamento De ahí Cuando los espíritus Se pasan quemando Cosas Como ahí En el viejo pacto Derramaban sangre Pues ellos se pasan Por ahí Matando gallinas Y echando sangre En todas las puertas Por ahí De sus enemigos Para hacerle Que trabajito Sanganería Que eso no hace nada Eso es lo que hace Que te ensucia El frente de la casa Y trae malos olores Y por Cállate la boca José Luis Dice el verso 12 Por lo cual También Jesús Para santificar Al pueblo Mediante su propia sangre Padeció Fuera de la puerta Salgamos pues A él Fuera del campamento Llevando su vituperio Porque no tenemos Aquí ciudad permanente Vuelve a mencionar La ciudad Sino que buscamos La por venir Dígala Por venir Así que ofrezcamos Siempre a Dios Por medio de él Sacrificio de que Oye Ahí no dice adoración Dice sacrificio De alabanza Es decir Fruto de labios Que confiesan Su nombre Y de hacer el bien Y de la ayuda mutua No os olvidéis Porque de tal Sacrificio Se agrada a Dios Obedeced A vuestros pastores Y sujetaos a ellos Porque ellos velan Por vuestros bolsillos Ellos velan ¿Por qué? ¿Velan por qué? Por la cuenta bancaria Tuya Tu estado financiero ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tú das? Esos no son pastores Esos son criminales De púlpito Que siempre están pendientes Contando ovejas Si tengo 100 Me diezman tanto Si tengo 200 Me entra tanto No Aquí es velar Por vuestras almas Cuando Pablo usa El término Vuestras almas Que no le gusta eso Porque alma Significa Terrenal Pero está hablando De los espíritus Que están metidos En un cuerpo Que tienen experiencias Almáticas O sea Tú estás Aquí en tierra Entonces el alma Es un compuesto De espíritu Y cuerpo No es que eso de tres Olíngase de tres Son dos Es espíritu En un vaso De barro Tesoros En vaso De barro Pero cuando el tesoro Se mete al barro Entonces Son almas vivientes Que ahora Pablo Le llama espíritu Vivificante Porque ya hemos pasado De muerte a vida Pero cuando dicen Aquí que ellos Velan por vuestras almas Es que ellos Les ocupa Que tú vayas bien Yo he perdido Gente aquí Mucha gente Porque yo velo Por ellos Como yo velo Por ellos Diciéndole la verdad Oye son unos Diezmazos Yo tenía gente Aquí quedaba Diezman Mira que a veces Entraban Dos mil dólares Un miércoles Y ellos venían Y daban tres Tres mil Uno daba más Que toda la congregación Pero porque daban tanto Yo no puedo comprometer El consejo de Dios Porque yo imagina Entonces estoy haciendo Acepción de personas Imagínate que me digan ¿Cuándo va a pasar Por mi casa? Como yo doy mucho ¿Cuándo va a pasar Por mi casa apóstoles? Pero si yo no visite Al que dio cinco dólares ¿Por qué tengo que visitar Al que dio tres mil? Porque ya lo que estoy mostrando No, este Este yo no lo visito Pero este da tres mil Hay que hacerlo Para que siga dando De tres mil en tres mil Entonces ya Estoy pastoreando Estoy velando su bolsillo No estoy velando su alma En los pastores Usted tiene que ver Que no haga acepción De personas Porque mira A la persona Que da mucho Y tú lo atiendes Demasiado Se da cuenta Y dice Este me atiende a mí Porque yo suelto Diezmos grandes Pero el tarde o temprano Haber que este hombre No es un interesado Se da cuenta Tarde o temprano Tú no ves que él sabe Que tú le estás velando Su Su ofrenda Aquí no Aquí yo pastoreo Al que da Al que no da Los trato a todos iguales Porque papá Nunca hace Acepción de sus hijos Digo El padre siempre tiene Un hijo Hay hijos que Como que atienden Mejor a uno Y que si esto Y no tiende a tener Como Pero Cuando se trata de Hello Todos son iguales Todos son mis hijos Y si hay herencia Hay que repartirla Por partes iguales Las herencias Se reparten así ¿Verdad que si? Pues Esos pastores Que Dios pone Son No dice Dice Velan por vuestras almas No dice que investigan Porque a mi no me gusta Hello No que investigan Si porque hay pastores Que investigan Oye Porque tu no viniste El domingo Y tu debes decirle Porque no me dio la gana Que es lo que le pasa a usted No Uno no investiga Uno no investiga Las ovejas Las ovejas Tienen su vida privada Las ovejas Tienen su conducta Las ovejas Tienen sus tiempos malos Sus tiempos buenos Tiempos mejorcitos Mira yo he visto personas Que se han portado tan mal Y después se portan más bien Y otros que se portan bien Y después terminan portándose mal Esto mira Esto es un extremo El buen padre El buen padre Sabe que su hijo Tiene Todos los hijos Son diferentes Todos los hijos de uno Este tiene un carácter así Este tiene un carácter así Este es así Entonces el padre está supuesto A mirar cada uno Para darle afección Cada uno conforme A como es su sentir Tú no tratas a todos por iguales En el aspecto de maltratar a este O compararlo No Que este es tu hijo Si que estudió mucho Usted estudiaste menos Nunca compare Porque cada cual Tiene diferentes profesiones Y diferentes sentidos Diga a la familia de la fe Mira lo que dice Colosenses Como último consejo Colosenses capítulo 3 Capítulo 3 Si de el libro A los colosenses El verso 9 Dice No mintáis los unos a los otros Habiendo despojado Del viejo hombre Con su sello Y revestido del nuevo El cual conforme A la imagen Del que lo creó Hello La imagen de quien Del que lo creó Se va a reno Fíjate que no se va creando Nuevo Es renovando Porque ese nuevo hombre Ya está en ti Pero al vestirlo de carne Pierde su identidad Pierde el conocimiento Entonces el tiene que ir Renovándose El no se está haciendo nuevo Es renovando un conocimiento Va poco a poco Porque mientras va a la iglesia El pastor que lo instruye El se va renovando Y esto es un trabajo de año Esto no es un trabajo De una semana Dos meses Tres meses Es un trabajo que tu notas Que pasan los años Y tu Empiezas Porque es que hay Hay mucha contaminación Tus padres te hicieron mucho daño La ignorancia de la religión La influencia de la política De tu país La influencia del tío Que tu te criaste El abuelo El semiambiento Y tu naces Ahí te va Te va destruyendo la mente Y te va dando mala información Mala información Y va Y va Haciendo de ti Una persona complejada Una persona así Guasado Y entonces Que pasa Es que hay que renovarlo Entonces En lo que se renueve Esto es un proceso Que a uno les toma mal Unos vienen más renovaditos Que otros Unos vienen mejores educados Porque el papá tuvo más que dos hijos Otro el papá tuvo diez Y no le podían dar los tenis que querían Ni la bicicleta que querían Pero los padres tuvieron No le pudieron Y entonces ahí empieza Ahí se va formando Entonces cuando llega aquí A la familia de la fe Hay que despojarlo De todas esas De todas esas boberías Que aprendió Él tiene que renovarse Hasta vestirse Del nuevo hombre Creado según Dios No creado según La familia carnal Y entonces esto es un proceso Mira como dice Y verso 10 Y revestido del nuevo El cual conforme A la imagen del que lo creo Se va renovando Hasta el conocimiento ¿Qué? Mira Donde no hay griego Ni judío Circuncisión Ni incircuncisión Fíjate Que nosotros somos De la incircuncisión Nosotros somos De la incircuncisión No es así Pero aquí está hablando Ya de un plano De un plano De cariño De amor De familia Donde Dios Hasta saca Los pactos Del medio Imagínate Está hablando De papá Con su hijo Fíjate lo que dice 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 Donde no hay griego Ni judío Circuncisión Ni incircuncisión Bárbaro Ni escrita Siervo Ni libre Sino que Cristo Es el todo Y en todos Vestidos pues Como escogidos De Dios Santo y amado De entrañable misericordia De benignidad De humildad De mansedumbre Mira De paciencia Soportando unos a otros Y perdonando unos a otros Si alguno tuviera queja contra otros De la manera que Cristo perdonó Así también hacerlo vosotros Y sobre todas estas cosas Sobre todas Diga sobre todas Sobre todas Vestidos de amor Que es El vínculo perfecto Entonces El llamado Es A perdonarnos Yo conozco Una familia Que pelean Uff Pero a nivel Que el papá Tiene que estar Vuelando Porque hasta puños Y todo Y pistolas Y a veces Se atribulan Pero Y entre ellos Pelean Pero se mete Alguien de afuera A molestar A molestar A una de esas Muchachos Te buscan un problema Porque no Esto es de la familia Yo le doy un golpe Pero De allá afuera No va a engararse Lo que eso quiere decir Que nosotros somos Una familia Nosotros tenemos Nuestras peleitas Y nuestras diferencias No te estuve Cuando te dicen Mira que aquel dijo Que esto Que el pastor de allá Dijo que este de acá Mira Ajá Si es de la familia De la fe Dios lo soporta Hasta las ganas Y si tú no lo soportas Te buscan un problema Los pastores Nosotros tenemos Nuestras tribulcas ¿Verdad que sí? Chacho Nosotros no hemos tenido Nuestras diferencias Pero si somos seres humanos Mira En nuestras convenciones En nuestros seminarios De forma No Pero Cuidado Ay Cuidado Aquí el método Uno de ellos Porque yo no Que ellos pelean Pero cuando vienen de a mi Yo vamos a los dos Vamos a los tres Vamos al grupo Vamos a aquel Porque los míos Es velados Por vuestra sala Dijo si yo soy el papá Yo soy alguien que disciplino En nombre de él Yo disciplino Pero Pero en la familia Ahora El problema es Porque problemas No Problemas tenemos De diferencia Ahora Cuando se trata De la doctrina Ahí Pablo se vira Don virazón Oye Mira lo que dice Vamos a terminar Con ese romano Para que entiendas Por qué Porque alguien puede decir Mira y por qué no amaron Por qué no amaron A Belbeita Por qué no amaron A Eladio Ramos Por qué no amaron A Al otro Por qué no amaron A Núñez Por qué no amaron A aquel Porque de aquí Se han ido gente Ah no Ellos pueden cometer Mira Desde adulterio Hasta el último perro Aquí hay amor Para cualquiera Ahora Hay algo Que no se puede tolerar Búscate al romano 16 Para que tú veas El apóstol del amor Después que habla De que el amor Es sufrido Que el amor Es benigno Que el amor Todo lo sufre Todo lo espera Pero ahora El apóstol del amor Mira como se Muchacho Se Pablo Dios Y él es mi apóstol Y yo tengo que estar En el A mí no se me puede encontrar Fuera el fundamento A mí me pueden acusar De cualquier cosa Pero fuera Ahí se me Ahí Ciento por ciento Perfecto Tenemos que ser Pablo dice Todos los que somos perfectos Sintamos una misma cosa Y yo no puedo sentir Diferente al apóstol Al apóstol Pablo Ese es mi apóstol Él no es tu apóstol Pero es mi apóstol Tu apóstol soy yo Si pero él es mi Hay un solo apóstol Para mí Se llama Pablo Porque de él es que yo aprendo Ahora mira lo que dice El capítulo dieciséis de Romano Verso diecisiete Oye y lo pone a nivel de ruego Mira como dice Oíste Pablo Es fuerte Pero yo tengo que Se me tiene que hallar Encima del fundamento No al lado Yo no puedo amar más que Dios Mira lo que dice Mas os ruego hermanos Que os fijéis En los que causan divisiones Y tropiezos En contra De que De la doctrina Que vosotros habéis aprendido Y que os que Que os apartéis de que Ten cuidado No amen más que Dios Ay no Porque aquel es buena gente A mí me está Que el apóstol Se le zafó la mano Yo A mí no se me zafa la mano A mí no se me zafa la mano Yo mira Yo soporto Como mi papá Hasta las canas Los pastores saben Que yo soporto Yo soy Amoroso Tranquilito Pero a mí no se me zafa la mano Cuando usted no ve Un pastor aquí O alguien aquí No es por falta de amor Porque ¿Qué puede hacer Para evitar que se ame? Mira ¿Qué un hijo puede hacer Para evitar que tú lo ames? Ah mi hijo Cometió un crimen Allá está preso Está cumpliendo 100 años Pero es tu hijo Y si estás molesto Es porque te duele Porque es tu hijo Si no fuera tu hijo Bueno eso es por allá Fulán Juan de los parlotes Pero cuando es mi hijo No Espérate Ese es mi hijo Se puede Hacer lo que haga Ahora Cuando Se ponen Imagínate Cuando se ponen En contra de la doctrina Y la doctrina Es la gracia Es el alimento nuestro Es el alimento De la familia De la fe Imagínate que tu hijo Que tu hijo Que tu trabaje Y tu hijo Espere que tu llegues Con la compra Para los demás hijos Y el hijo Te la coge Y la bota en el río La tira por allá Oye Y tú vas a decir Oye que tú eres Un cabro o una oveja ¿Cómo tú puedes botar el alimento? Entonces El que se opone Mira lo que dice Dice Mas os ruego hermano Que os fijéis En los que causan Divisiones Y tropiezos En contra de la doctrina Que vosotros habéis aprendido Y que os apartéis De ello No les ría la gracia Ni cojas llamaditas Telefónicas Porque piensan No mira que esto Mira que tu sabes Y es porque llega el momento En que el oído Puede Ay padre Mira Mira y dice Porque tales personas No sirven A nuestro señor Jesucristo Si no a sus propios Vientres Y con suaves palabras Y lisón Engañan los corazones De los ingenuos Ah y después Mire cuando alguien se ve Aquí enseguida empieza Con un grupito El señor se busca Un kiosquito por ahí Y empieza a jalar A los que pueden Y ahora ¿Por qué están Haciendo ese kiosquito? ¿Por qué aman al señor? No Porque ven potenciales Económicos Y todos los que se quedan Entonces empiezan De ahí es que Mira De ahí es que hay Miles de religiones Registradas en Washington D.C. Pues que los bautistas del norte No les gustó una cosa Y entonces vino un líder Y dice Pues vamos a hacer Los bautistas del sur Y entonces La iglesia presbiteriana Optó por perdonar A fulano Y dice Pues vamos a hacer La iglesia presbiteriana De América La iglesia bautista No le gustó El bautismo así Pues vamos a hacer Los bautistas fundamentalistas Bautistas liberales El pentecostal aquel No cree que debe Hablarse en lengua Sin interpretación Pues vamos a hacer Una iglesia Donde se hable En lengua Sin o con Y entonces Pues abren kiosquitos Aquí en Miami Hay ya Como mil kioscos Abiertos por ahí Y todos esos desobedientes Siguen En la misma forma No le pongas oído A esa gente Porque la familia De la fe Hay que protegerla No, yo no aplaudo a nadie Que se vaya de aquí Por tonterías De carne De situaciones Que dijeron Que esto Que aquel No, no Mire, usted manténgase firme Porque usted es parte De la familia de la fe Y la fe Usted la cuida La familia de la fe Usted la cuida Vamos a terminar Con una parábola Mateo 13 Oye, hace tiempo Que no vamos a la historia A ver esas parábolas Todas son diferentes Pero A mi me está Que esto es una gran verdad Que dijo aquí Jesús en los días De su carne Capítulo 13 Mira como dice Capítulo 13 Oye, donde es que dice Que todo escriba Así Verso 51 Oye, es un capítulo Que tiene más versos Que Mira, mira lo que dice El verso 51 Jesús les dijo Habéis entendido Todas estas cosas Ellos respondieron Si señor Él les dijo Ya que dijeron Si señor Él les dijo Por eso Todo escriba Doctor Inteligente En el reino de los cielos Es semejante A un padre Hello De familia Oye Que saca de su tesoro Cosas nuevas Y cosas que Oye Un buen padre de familia Ve que en el tesoro Hay un viejo pacto Y hay un nuevo pacto Y entonces Él sabe Que las cosas del viejo pacto No las puede traer Porque rompe la familia Entonces Que yo hago Del tesoro Todos los viejos Yo lo Ya vaya eso Eso es de Moisés Saca Eso es de Pedro Eso es de Juan Eso es de Santiago Yo Mi deber es Como yo soy docto Diga yo soy docto Yo no soy ningún corrupto De entendimiento Ningún ignorante Todo escriba Docto Que sabe Sabe que hay dos pactos Y que uno Es un pacto de muerte Que no sirve Que son los que las iglesias Están predicando por ahí Metiendo ley Metiendo a Moisés Metiendo una mezcla De doctrina Pues como yo soy docto Yo veo el tesoro Y el tesoro Cuidado ese Luis Mira Cuidado ese Luis Este es el tesoro Pero ese libro Es una maldición Ten cuidado con ese libro Que ahí hay cosas malas Y cosas buenas Y hay dos pactos Si te turbas Porque Ay la sagrada palabra de Dios Sagrado Esto sagrado Esto que es Esto es muerte en la olla Esto es muerte Este libro Es el peor libro Por eso Hitler Mandó a quemar un montón Porque él vio muerte Porque yo no estaba allí Para decirle Hitler Pero cuidado Que no tire la vida al piso Aquí hay Cosas nuevas Y cosas Viejas Yo me quedo Con las nuevas Porque las nuevas Es el alimento De la familia De la fe Amén Bendecidos Con toda bendición Los músicos Pasamos por aquí Que las naciones Un saludo A todas las naciones Que nos están viendo Por todo el internet Les felicitamos Cojan notas Busquen en las páginas Nuestras Otro tipo de información En este En este periodo De tiempo No nos da tiempo De explicarle todo Porque el tesoro Tiene muchas Buenas cosas Pero también En el tesoro Hay que dividir El viejo pacto Del nuevo pacto Y les exhorto A amar A la familia De la fe Los que la gracia Se le ha revelado Son la familia De la fe Si usted no está en gracia No se considere Familia de la fe Porque usted está En un estado De orfandad Tiene muchos padres Y hay un solo padre Así es Vamos a estar en pie Gracias Gracias